¡Apretan la Econ, Chetimare! ¡No te sigas a mierda, Juan! ¡No puedo jugar con este teclado de la hora que te corten el día, Juan! Claro, ¿te pueden parar de matar, por favor? ¡CHAIPA! 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 ¡CUBRILO! ¡CHAIPA! ¡CUBRILO! ¡LA ULTI PARA CHAIPA! ¡NO ME CUBRE NUNCA, BOLUDO! ¡CHAIPA! 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 ¡ ¿Cómo va a caer amigo? Hice todo bien Esa huevada perentita Tano, ¿qué hace? ¡Ay no! 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 Hola chicos, muy buenas noches a todos chicos Hola Tano Tano No voy a jugar callado, voy a demostrar nada No dale, la temática La temática es que tenemos que jugar personajes femeninos Bueno Ah, personajes femeninos voy a ver Ahí está el femenino El hijo de skin de la vaca Si, si, si No, un sed No, no ¿Pues esta hueá? ¿Soy tu compañero? No, pero los personajes tienen que ser femeninos Pero es un árbol, no tiene tula ni vagina Tiene más cara de tula, boludo No, se lo hago con ingles Yo no puedo ser el toro que me follo a las tías ¿Con esto seguros? Bueno, esta compa está vegana Está vegana y si pedís pelotudeses, boludo Que buena, que querés jugar el mundial, boludo Dale, vamos, vamos equipo Se invade, se invade, siempre se invade Siempre, siempre Siempre al Diego No, el vegano siempre te ha explicado Es increíble Hay una sola persona en el Discord que me puede decir el vegano Jejejeje Y come carne Jejeje Come punga Mucha punga por favor, mucha punguita Ahí sería Eeeeh Ah, de con huevo, man Punga, ponga, ponga Estamos muy liernos a ti, mire Tienen que saldar las agravito Jejeje Jejeje Eeeh, le gastamos todo, eh Le gastamos todo, por favor Si estaba el vegano acá lo matábamos, literal Si, me faltó Si, me falta Paren, paren, esto termina acá, mira esta Babel Yuuuuuuuush A ver... No hay duda... Eeeh... ¿Viene este vegano? Ok, ok, ok Sin miedo, sin miedo vegano Pero me hace tanquear a mi man ¡Helado la escena! me están diciendo No tiene flashes, vegano ¿Ese no tiene flashes? Wow, ¿Dónde juega la de man? ¿Querés seguir? Ah, no, no se emponga man ¡Ajana dictadora, pedazos de carados! No podemos lichar Eeeh... Rasteel, nada, si podemos Me voy a smiter Yo le perdí mil, chicos Ejei Ok, te quiero nazi, vea, ¿no? No tienen summoners Pero... ¿Por qué quitar la way, man? Tengo un pedazo Tengo un pedazo Tengo un pedazo ¿Ya empezamos? ¿Yellow? Ah no, ¿Yellow de stop? No dije nada Ah, era solo tóxico con lleno ¡No, polines! Poca bunga, poca bunga es mid, eh Poca bunguita Amigo, alguien se respete y mira a bote, tajana, boludo, por favor Por favor, boludo Estás contra popo, boludo Buena, buena vía, ¿no? Mirá como quedó la way, eh Yelado, te cambio de línea, por favor Voy, voy, voy No, pero pará, tengo una way gigante, boludo Mirá que vivo Si, empieza de punga ¿Qué haces, hijo de punga, man? Nooo, man Falta de punga, falta de punga, chiquis Me piro Vale Andan tranquilos, poca Que le van a caer, eh Oh, no Che Que fue en merda, boludo Ya arranqué silteado Ay Eje Che, Goku, Romeo, ¿qué hacen? No, no Vamos a matar esto Vamos a matar esto Vamos a matar esto No, no lo matan más Son genazos ¿Ve gano? ¿Ve gano? ¿Ve gano? Al Diego ¿Qué pasa con Guma Yushi en bot? ¿Qué pasa con Guma Yushi en bot? Uy, boludo Desde entre arriba, me llaman Amiga, ya estoy retaleando Ay, no puedo abrir Está miéndome el sed Samira, bot Samira ¿Qué llana, Gobi? Ah, bueno Perdón Perdón, Crank No 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 Me rullo botes, chicos Voy a estar por todo el mapa presenciandolos Estoy veganito Necesito la Quijani Pero tenemos altavail Yo bajo Juega en alento Cubrilo, Goku Cubrilo Ayudame, man Te ayudo Te ayudo Ah, bueno Lugia hace la lluvia de fuerza Está trolleando, Lugiano No tenía Que se lo tiré todo a la otra La fronca, man No puedo hacer más, man Mira lo que hago No, mamonext Vamonext Vamonext totalmente No, Vamonext 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 Jajaja Uh, cerra el culo así Jugate como el culo en bot, boludo Yo voy 1-2, hijo de puta Y bueno, yo voy 1-2 No voy 1-3 Pero, ¿qué tiene que ver? Que esos son chupapeja, Tano Pero si estás jugando como el Lord No hay problema, boludo Tienes 5 kills, Seba, boludo Yo jugando como el Lord El jungler de ellos gantea Ya ganó Gank Pero si lo viste acá Y te molesta igual Sos un choto, boludo Jugás hace como 10 años Este llora, boludo Este llora como vos, boludo Que no puede jugar Que digo, man Yo que dije Tengo que matar a la jungler No es muy difícil Dale Pero me robás el minion Tienes que poner escuditas No es muy difícil, boludo Dale, dale, dale Le mata a la jungler, fraca Hijo de mil putas ¿Cómo vas a atarle al perro? Ah, sí, todo es la felio, man Están boludeando, man ¿Me estás retorleando, boludo? ¿Me decís que te plantas cuando yo ya me fui? Espera, amigo Me dejaste retirar Le metí el tornado a los dos chabones Y corres Y corres Y corres para donde está la... 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 ¿Qué tienen... ¿Pero qué es ese bus, cojojo? Tiene un miedo, boludo Ami, me flasheo el tornado, boludo No, no, está full HP Y parece que está en 1, ese es que corre ¿Predizoo? Vayre, podés arribar? No tiene ulti Pero igual te mata espin 받as Ya que hace con el red chido Si hubiera sabiado que no tenia botín, flasheaba Te lo dije a tiempo Ah no, que amore Cuatro bot, pero que es esto, una fiesta La fiesta de 15 de llelao, boludo, cuatro bot Necesitamos que empieces a gapear top Si, literal necesitamos gap top porque estamos en la mierda Mid está... A ver si me quedo juzgado el botón, me diste a cagar A ver la concha de tu hermana Eh, plantate si queres, no tiene manada hace nada Yo te tiro shield y tengo un exhaust en Ponga ¿Te vas a plantar o que? Tenemos tremenda hoy enfrente Noooo, pon la reconche su madre Pon la mierda Dale, 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 la puta madre Pero dale que, mirá las armas y la huida de la Feli Pasalo el 6, pasalo el 6 Mirá todo el HP amigo Pero Cleve, esa es la idea Es que da un 2v1, boludo A la Feli es imposible matarlo, literal imposible A la escena te creo A la escena te creo Le dice mierda, le dice mierda Confío en vos, Grafo Voy a tirar bien el tonto sin pegarle ahí Grafo Me vomité Jajaja, tirajea Aaaaay, soy un pedazo de pro Ponga Ojo con la Evelyn, eh No vaya a hacer que meta un gank A donde va la Evelyn A ver Tano A ver Tano, a ver Tano Un pedazo Pero perdón, ¿es el troll? ¿Cómo que troll, boludo? Un HP, estamos en punga Ahora podemos hitear Fritz Pedazo de nazi Que digo, boludo Cuidado la posta, cuidado la posta Nos matamos, nos matamos, nos matamos Ok, ok, dale, dale Y no puedo tirar la Evelyn, por la recoche su madre Que trae el horto ¡Eh! Jajaja ¿En qué ha pegado? Tengo que jugar ¡Avamonee! ¡Avamonee! Chelo, pará de meteres cosas y ganó una línea Cerrá el horto amigo ¡Avamonee! ¡Avamonee! Yo no podí venir porfa y lo matamos De una vez último, amigo ¡Avamonee! ¡Avamonee! ¿No sabes lo que me puso Xaxa por mi lado, Chelao? Me corta un pico, boludo ¡Jajaja! ¡Dale, Chelao! ¡Dame el poquito! ¡No, amigo! ¡No! ¡Pero Chelao! Yo tengo mi R, boludo ¡El Z! ¡No me pare de matar! ¡Te quiero pa! ¡Está subiendo el Z! ¡Está subiendo el Z! ¡Ah, no! ¡La Quijana! ¡Me calienta más que la mierda! ¡Está subiendo la Quijana, Chelao! ¡Cuidado! ¡Estoy yendo igual! ¡Lo hacemos mierda! ¡Solo entro! ¡Bueno, bueno! ¡Estoy yendo! ¡Tranqui! ¡Está el Z! ¡Está el Z! ¡Aca la Quijana! ¡Ey! ¡¿Cómo?! ¡Ojo con el Z! ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Está el Z! ¡Si! ¡Y bueno! ¡Tres veces lo dije! ¡Mostro! ¡No te escucho! ¡No te escucho! Tiene todo lleno de homos encima de la puta madre que me parió boludo ¡Vení! ¡Vení! ¡Sacá placa, Pa! ¡Me está boludeando! ¡Me la robás a mío! ¡Ah! ¿Pero vos escalado o tus hermanos son amigos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo veis en el tiro! ¡Tengo ulti acá! ¡Perdón! ¡Plántate! ¡Plántate! ¡No dudes boludo! ¡Está subiendo! ¡Está medio lejos! ¡Cuidado! ¡No puedo apretar la E! ¡Conchete madre! ¡No te sigas a mierda! ¡No puedo jugar con este teclado norte! ¡Te pueden parar de matar por favor! ¡No puedo meter la E! ¡No se me pega el metro! ¡Bardear para qué? ¿Pedazo ultra nazi? ¡Taleta Kichan a top! ¡Para este! ¡Más caíste que la mierda! ¡Sos buenísimo! ¡Ay lo sé! ¡La Zoe no ha caído ni la mía! ¡Ay trolleé! ¡La matás! ¡Ay podía! ¡No te caíste! ¡Estúpido de mierda! ¡Genial! ¡Venía ulti el boludo este! ¡Chelago puede morir! ¡Pagá! 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 ¡Ya te dije que no era malo! ¡Vos me insististe para jugar! ¡Chelago! ¡Chelago! ¡Focus! ¡Focus! ¡Suscríbete después! ¿Querés que te dé mi teclado? ¡Tengo dos! ¡Teclado sin teclado! ¡Soy igual de malo! ¿Viste la respuesta del pigmeo reculeado este? ¡Estamos jugando entre amigos! ¡Dejalo al pigmeo! ¡El pigmeo está aquí porque te lo leo! ¡No! ¡Atá! ¡Eh! ¡Yo dije Zola Cote! ¿Por qué se la agarran conmigo? ¡No ve! ¡caipá! ¡Casejpa! 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 ¡Scu bамен entra el perfectly mansi! ¡se篪 dinero con壓계 la medio! ¡Idiota! El rol de Shara no lo cumple mucho muy bien ¡Un Vшего fin! ¡Fracasados! ¡No está ganando el Z... ¡Va 5-0! Es culpa! ¡? ¡Idiota! Nosotros ganámos botlane Claro, en todo, con 30 ganas de las dos. ¿Qué hace Pimo también chupándome la puta? No, no, no mató sin útil Zed, boludo. No podemos matarlo, podemos matarlo, podemos matarlo, dale, dale, llena. Ah, la cena me hace ponga más. Cuidado, cuidado, ya saben que están ahí. Pero peden por la concha de su lugar, boludo. ¡Boludo! ¿Pero qué? ¿Sabés lo que hace Erwin o no, Coscu, boludo? Me parece que no entendés lo que hace. ¿Y qué querés que le diga? A ver, acercate si me tiro, boludo. No, entonces, bueno, entonces... A ver, chupate una ponga a vos, boludo, entonces. Hacen la ponga doble, man. Amigos, ¿pueden paguear como el orto? Ah, la Hanna me roba la kill todavía, boludo. ¡Pero cerrado la cola, puta de mierda! ¿Están bokeados? No, la pasé ya... Han ido a esa serie a los para de... ¡A ver, a ver, a ver si este tipo no... ¡Ay, a ver, a ver, a ver si este tipo no! ¡Eh, boludo! ¡Perdete el monitor, chupapundas! ¡Vení, vení, vení, confiá! ¡Vení, vení, 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 vení acá! ¡Vamos a tirar medio, por el amor de King Kong! Nada, voy a hacer el dragón yo, pero no tengo... ¡Verdad, cover! ¡Racasaurio! ¿Qué clase de ulti es esa? ¡La ulti para que no te mate! ¿Y este? ¡Dale, escana! ¿Este tipo acá? ¡No tengo, no tengo maná, boludo! ¿Qué quieren que haga? ¡Vaten ese puto! ¡Pero cuánto más tengo que baisear! ¡No va a hacer, puta! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Dale, puto! ¡No, no, p***! ¡Sorralo, gente! ¡No, no, 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 no! ¡Endureee! Amigo, Yelago, ¿puedes rotar lo que roza el timo? ¡No, no, no, no! Seguro que ni te moviste para arriba, weón. Me vino tu sed también. ¡Yo campié bot! ¡No, no, hey! Yelago, te defiendo a muerte. El sed está ganándola, no el timo. El timo te empunga por culpa, imbécil. Pero él la está ganando al sed. Sí, sí. Porque morí lo mismo que vos. Sí, porque yo soy un pelotudo que va 3-6 con Hanna, 9 asist. Y porque Zaxa, miralo, te empunga. Amigo, Zaxa, necesitamos clean, eh. Amigo, jugué solo en boludo. Todavía el vegano va y me roba la... ¡Ahhh, no! Eh, tenés razón, chat. Tenés razón, chat. Tenés razón, chat. Tenés razón, chat. Ni hizo nada, Kock. Escuchá, Evelyn, vos... Te hacés el que vas bien por score, pero no hiciste nada, lo sabes muy bien. Cierre, cerrá el horto 2-6 con... Y viste que hacés taporonga porque te estás comiendo a la chota del de la sombra, dale. Mira, mira, lo cagás para los de la sombra. Pero amigo, ¿me explica por qué la Hanna se para tan atrás, boluda? ¿Por qué querés? ¿Que me pare adelante para ti, idiota? Dale, tí, dale. Bien, bien, así. ¿Pueden pegar a los hongos? ¡Chupapunga el hongo! Tiene punguita de mierda, tenés ulti vos, ¿sabés? ¡No puede matar un idiota como vos! Solo puedo puñear por acá. La única ulti que a todos sabés para qué fue es para puñear a una wey, imagínate. Me distorsionó a todos los minions, boludo. No me quedan dudas, no me quedan dudas. Amigo, ¿pueden pagar de puñear como el horto, boludo? Punguen bien. Chela, me parece que ese item no se hace igual. No empecé de llorar con las builds, te pido por favor, no empecé. Alguien que se haga pebetero, boludo, no sé, las OE, las DEB. Pará, están veganos, yo no soy, boludo, pará. Yo arranqué veganos, pero voy a hacer un fucking carnívoro. Ah, encima, no me maté. Cará, 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 cará. ¿Querés de alicación o qué? Nah, me mataste, me mataste, man. No, 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 que fue chavo, boludo. ¡Paren, paren! ¿Qué pasa, boludo? ¡Paren, paren! Los del New World, ¿pueden parar de...? ¿Pueden parar? ¡Es buenísimo! ¡Esperralo, esperralo, esperralo! Ah, soy buenísimo, me re baiteó este tipo, boludo. Amigo, pueden... ¡Uy, pero dónde fue a...? ¡No, boludo! ¿Qué chodiste? ¡No, rey, tíé! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Me tiras, boludo! ¡Pegalo! ¡Pegalo! ¡Dale, Tano, pegá algo, hermano! ¡Pegá! No, no, Tano. ¿No es que no tengo AR? No tengo ese cuento AR de pelotudo de mierda. ¡Pegalo, sos una Irelia, viejo, hace algo! ¡Te vas a matar, bobo de mierda, güey! ¡Dale, dale, dale, Shelao! ... ¿Qué culpa tengo? No, no, eso es el arte si vos me mandaste a morir estupido yo iba a vaquear la concha de tu madre Es el rebaño y el cometa arcano son chotos eso me han hecho uf El tito la rompio ahora es tito gape ¿Para que le metieran las calladas? Amigo, no pueden pisar unos pedazos de pollo Encima el cerco de la fe de pollo Hey Chepa, bien confiado en la jana No confiés en esa jana que es una pija Amigo, esa ulti fue la peor mierda que vi boludo No, no lo sigas mal Chepa, no lo sigas mal, no lo sigas mal que ganamos No, no, bueno me voy full AP boludo, es exaxa Si, ya viniste para hacerte full AP y viniste con Comet Argano, choto Se usa asi, idiota Se va a usar asi, si esta en la Eri, cobir Pero vegano chupa... ¿Qué? Pero no tienes idea No lo robó boludo Hermana te lo robó, y tambien te robó las manos Amigo WTF Dale, 5 mid chelao, colapsa mid Dale, dale, el celta bot, el celta bot, vamos, vamos, colapsemos Dale, 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 dame speed, mandame algo Ahí tienes a Cody, papá Dale, cabeza del colectivo Va a colapsar Zed, el colapso, guarda con el colapso Colapso, colapso Zed ahí, lo colapse, lo colapse Zed esta colapsando ahí Te dije El colapso, el colapso Colapsa el **** ¿Colapsame eh... no, Chaipa, me colapsaste el...? Me repasé No queda colapsar... Bueno, bueno... Eh, yo y yo lo hacemos o el Baron. Confíen, confíen No, pará punka, estamos en stream Tranqui, receita bien punko, man Pero Dragón, a 3, no, no Quieren perderla, quieren perderla Llegan acá, la gente Quieren perderla, la gente Eeeh, le agarro el tito Atrapó el tito No, pero que... Hay un set soñando y vos nos ponés un ward PERO NO TE COMÁS Lo paro de meter bubbles Pero no puedo saltar porque no hay nadie metiendo un ward Salí de ahí Zaxa, estamos dividiendo para más Dragon No sé qué hacer Mira para arrancarlo, cabeza de inútil Amigo, me chalo Tano No, que se fue Ah, que se fue Si, pero... Los hongos, los hongos, monstruo Eh, si Le pegué, le pegué, le pegué No paro de soñar, boludo ¿Pueden hacer algo? Va a voltear Killian acá, es un problema Aaaaah, sos lo grande Tano TODA para hacerlo Me morí, me morí Quedad adentro Le tiré Exos, le tiré Exos No, no, le tiré Exos No, no, le tiré Exos No perdás Si, perdás Me morí, Sonia No perdás Mira mi Sonia, papá Cómo baiteo Dale, pegá, pegá PIGADO DALE, PEGADO DALLE, PEGADO Se lo pego Mira dónde está llenado Mira dónde está llenado Mira dónde está llenado Ay, me cheque madre Si estabas en uno de vida, imbécil de mierda Me comí un hongo, por favor Chata, ¿qué haces? Amigo, pero Chelado se fue a puñar vos Ay, joda, weonado, estupido, tonto de mierda La concha de tu madre se metí Y yo hice todo ahí, weon Me salvaba a Chaipa Me metí en medio, hice todo bien, weon Ey, Chelado me salvó literal, man Coscu, es pa' un pérrimo, mi Pero, 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 vos, vítelo en Phil Que era un medio de carri Nah, esa tiempa la gané yo, no hablen si no saben No, 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 no Si no hablen, no saben ¿Qué te va a hacer la Quijana 2-5 con esa perra? Si estamos ganando es por Shaxa Si dice la O Nah, la c*** Che, poco se ve la del Tano, ¿no? Obvio, mío, yo soy buenísimo, tengo una banda Cerralo ahora, tengo que tirar de mi escudo Y no lo podés hacer, cabeza de garcha Uh, eso tenés razón, a mí, eh Porque, literal, esa llana juega atrás de la carrera Miralo, está troll, está troll ¿Qué te pega la gorda, p*** esa? Ey, tiene a Mata Crack, ¿no opinás que puede pegar? Tiene 3 ítems, weon La 7 es que puede agarrar Yo tengo loot trigger Róbalo, Grasfo, róbalo por arriba, Grasfo Róbalo por arriba, yo fue No hay otra Grasfo, róbalo Buena cal, buena cal Ah, no lo hicieron ¿Qué, qué, 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 qué me te dicen Ya hay patada, lo vea Ah, no, Xaxa, boludo, Xaxa, taco Tomé, vamos a jugar en bronce, por eso Que diga Eh, y te ayuda, y te ayuda, y te ayuda, y te ayuda No, era obvio, que te ibas a comer un hongo Era obvio Y si era obvio, que aliálo, man ¿Te pego? No, estoy bien, estoy buscando una play intrépida ¿Me como otro hongo, quiteo, man? No tengo ángulo, no tengo ángulo Irelia, vamos a flanquear a este, ¿ok? Sí, 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 me viene porque me comí un hongo recién Colapsalo, eh, no deje que me colapse a mí Ok, no está, no está, no está Me tengo que ir, me tengo que ir Hicieron esto ya, tienen visión de entrar Voy a subir, voy a subir Dale, vegano Me lo solí, eh, porque vos no hiciste nada Te aviso Buen flash, vegano No Se lo metí, se lo metí Voy, 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 Ceviche y Zeno ¿Viene acá, chavo? Me tuve, dale como hueá Lo agarre, lo agarre, Ceviche y Zeno, Ceviche y Zeno Yo tanqueo Estoy acá ¡MATALO! ¡Lo matí! ¡Levantado, levantado, levantado, levantado! ¡Levantado, levantado, levantado! ¡Una, qué chapico! ¡Elegrafo! ¡Oh, nicole, nicole, nicole ¡Eh, tengo alguien acá, no sé quién es! ¡Ay, me la hizo re piolita! Lo matabas, no, pero sos un inútil Porque estabas con nosotros y era nada, te fuiste a la mierda, ¿sabés por qué? Porque sos un inútil ¡¿Cuándo estoy con vos un palo pa' la concha de tu hermana? ¡Cajajajaja! ¡Estás un pedazo de inútil! ¡Tay, tay, tay, tay! Pero sos tarazo Uy, pero Chai Pará ha hecho un pedazo de New World No, pero ¿po' por qué el vegano siempre está atrás? No, no tiene un miedo, man Tiene un miedo el vegano No, no no, no saben jugar con Hannau ¡Y qué quieren que encabecea la torre! No, 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 Koku está en LOL Salsa, Shanna número 23 y la está cuidando, boludo. ¡No, no, no! Es el único que me tira la buena, weón. Lo que juego con Zoe sin recursos, soy buenísimo. No, sos arrepilante. Con Zoe, sin Zoe. Amigo, vas, estás level 13. No, 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 amigo no, amigo no. Ahí está el turno del partido, amigo no. Jejeje. Me veo que me pega esa cena, boludo. No, es la cena tan punga, man. Uh, la pungué un poquito. Eh, exhaust algo. Eh, me voy, está bien, chat. ¡Está bien, Virgen! ¿Sabes lo que no te alcanzó, no? Está la Hanna, la que punga. Ah, pero si dejás de hablar me ayudás, boludo. Cinco, cinco, uno, cinco, cuatro. Tres, dos, cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, misera un punga, misera un punga! ¡No, misera un punga! ¡Dale! ¡No, lo que pega a Teemo está re fedeado, amigo! ¡No, cura al chupapunga! ¡No, cura al chupapunga! Necesito curarme, por favor. ¿Yerao? Bueno, yo pensé en haber... ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El monstruo! ¡El dragón! ¿Cómo te cuesta tomar decisiones para Casaurio? ¡Cerrá el horto, vos! ¡Janta de mierda y con escudo! ¡Tocá la guerra y cerrá los pelos! ¡Está quieto, está quieto! ¡Estúñalo, llelado! ¡Está quieto! ¡No, llelado, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tano, atrás! ¡Tano? ¡Ciego de mierda! ¡Tano, dale! ¡Tano, dale! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Tano, sos un vegano! ¡No, no, no! ¡Tano, sos un vegano! ¡Dale, grafiña, respetate, man! ¡Dame un escudo que me como un hongo! ¡Gajana, quiero mío! ¿Qué tenés, qué tenés, Yana? ¿Qué tenés? ¡Vegano! ¡¿Dónde jugamos?! ¡¿Dónde mierda jugás?! ¡No, el canon! ¡Somos los peones de nadie! Me gusta jugar conmigo, fracasadito, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Venís para mí! ¡Somos los peones de nadie! ¡Adi! Chaypa, respetate un poco y si yo camino antes, es mi huevo, ¿ok? Lleva la funga, venga. ¡No respetemos a Tano, eh! La funga es nuestra, aviso. Me falta poco para el Raba. Es irrelevante, tu Raba. Es irrelevante. Estoy puñeando, estoy puñeando Cuidado Ok, voy a tirar esta torre yo No, no, estás anti-punga Te van a matar A mi supo no sé qué hacen Yo quiero formar Raban que me faltan 100p No toques a Saboy, por favor, te pido Bueno, voy por Raban Espéreme Ahí hay un hongo Ay, se lo decís cuando te está comiendo Uy, está ahí para el chinchupapunga Pará de trolear, Saxa Ah, pero ese Teemo está re-feed, loco Sí, está re-feed, amigo Y ya, le decían que era midgap, boludo Y ya, la Hanna no sé qué hace, boludo Ya, la Hanna No te planearlo, boludo Si vos te regalás, como un peda Pero Yelago, ¿no me ves que es mi wave esta, boludo? Che, necesito farmear algo No hacen chupaberra, boludo No, es que Yelago no No, se enojó Chaypa Ah, no, no, ¿qué pasó? ¿Se te desvino esto? Ahí está Está en el Baron, boludo, está en el Baron No, yo voy a quittear, pero bueno Después de ver esto, tengo ganas, claro Están en el Baron, ¿qué hacen vos todos? No, mirá como rápido que lo hacen Está el Teemo en el... Te doy visión, dale, te doy visión, dale ¿Lo robaste? Lo robás, lo robás, lo robás Bien, llenao, bien, llenao Pero, ¡ayúdame! ¡RAA! ¡RAA! ¿Dónde jugás? reenter. ¡¿Dónde jugás?! Mira, tuve que sacar la tecla para poder jugar Porque si no podía ¿Dónde jugás? ¿Verdad? Es buenísimo, vos sos un poche malo ¿Cómo sería un soy un nazi de Mojobi? No, no es un nuevo Mojobi, perdón Respetate Chaypa, respetate Respetate man, ¿qué mierda haces? No sé, pero el Babel es mía Es una de mierda la que tenés Eh, dejá este Minion, dejá este Minion pedir Yo soy un guard viviente Dale, 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 voy, voy A la Xaxa Pillman, el pill Y el pillman Ah, ese pill más lento, boludo ¡Al otro idiota! No, no, la reacción de la R es el vegano, man No, no, la reacción de la R es el vegano, man Nos amamos, eh, dale, chat ¡Mirá esta, mirá esta! ¡Mirá esta! ¡Mirá esta! ¡No! ¡Ay, no, es un pedazo! ¡Ay, no, es un pedazo! ¡Ay, un pedazo! Pero no, ¿cómo, cómo no lo mato? ¡Tano! ¡Tano, qué haces? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me agarré un dedo con la puerta, boludo! ¡Qué chupapija! ¿Cómo puede ser tan chupapija? Tenemos una jana consoña Tenemos una jana consoña que no te pierdes un chupapija, tío ¡Qué chupapija! ¡Chupame la ponda! ¡Por favor! ¡Y aún no chupate la ponda! ¡Pero no te vas a chupar nadie! ¡Se juegues así! ¡Chupaponga! ¡Oh, boludo, te voy a dedicar a un tema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh pero weón! ¡Ew, ey! Escuchen ¿Podemos puñear? ¡Echalo, echalo, echalo! ¡Ojo los hongos! ¡Ojo los hongos! ¡Ay, que hago! ¡Que mierda hago! ¡Ojo los hongos! ¡Ojo los hongos! ¡Ay, pero sos pelotudo, boludo! ¡Ojo los hongos, malo! ¡Te estoy diciendo que tengas cuidado y te lo comés! ¡No se empieza el chipapuna! ¡Dale, dale, dale! ¡Chepa, encará, encará! Encara, Encara, Encara Messi Encara Messi ¡Encara Messi! ¡Encara! ¡Encara Messi! ¡Encara! ¡Pero Llega no me deja retirado, malo! ¡Hole esta mierda! ¡Soy un buenísimo! ¡No lo puede pegar tanto la escena, conche su madre, weón! ¡Mata a Nazi! ¡Vos querés ver como matar a una escena! ¡Me tengo que curar! ¡Me tengo que curar yo! ¡No, por favor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se me hace un pasivo asustarado mental! ¡Ay, sí! ¡Mierda! ¡No, no, ay! ¡Lo que cuesta! ¡Lo que cuesta! ¡Yo te cuero! ¡Mierda! ¡Encerralor! ¡Tocó a escudales! ¡Matalo, matalo, matalo! ¡Matalo, matalo! ¡Chupe... ¡Penga! ¡Mierda! ¡La pasiva la podés cargar acá, hijo de puta! Voy a pullar bots, ¿sabías que teníamos que abrir dos líneas o haces paradita? ¡No, no, no! ¡Me quiere hablar de abrir líneas! ¡Un tipo que tiene 130 CS! ¿Por qué abrís el orto, boludo? ¡Así te meten un pito! Ya te lo abrió a Ophelius en bots, me parece. ¡Te lo pediría! ¡Abrilo! ¡Vamos! ¡11-12! ¡Y obvio! Porque fuimos todos a cambiarte, choto de mierda. Si estabas arreglando... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo mucho oro! ¡Jejeje! ¡Eh! ¿Quién se la banca en top? ¿Quién se la banca? Mi hermana se la banca. Me muere el orto. Amigo, dejen de ser tan chupapunga, por favor, boludo. Mierda! 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 Le tiró un flash R a la cena, la cena hizo un básico y lo mató. Y si. Y como hizo? Es que se fue un sonido normal. No, esto... La cena está broken. Chacha no... El Chacha no se respeta ni un poco. Mierda! Tano denme un ward, le ganamos. Amigo, respetense... ¿No te jodiendo? Te hiciste un Sony y no lo usaste todavía, cabeza de coja. No, no tenía cooldown. Amigo, el vegano tiene 3-7 de carácticas, no las usar, boludo. Y la ulti a Kiyana en la anterior con mi Sonya. Porque claro, tienen 4 y yo no me voy a armar Sonya porque me lo calea Tanovic. Dios mio. Desarrollame Sonya. Pero es que tiene que ver, no entiendan. Ustedes porque no vieron a Yelao, boludo. Primero que le dijimos lo mate el Baron, él fue a buscarlo al Pit, le hicieron mierda y Y después flasheó a la cena y la cena lo mató a un básico. Ah, y la cena te mató a un básico porque estaba full HP. Cállete mierda. Ah, entonces, ¿tengo razón o no? Me mató a un básico, sí. ¿Pudimos hacer el alma, boludo? Che, Evelyn, pasá a Red Ticket por ahí, que hay alien. Dale, puta de mierda. Y vos, Yana, ¿puedes parar de ser tan vegano? No, pero que estoy viendo, man. No, no, respetarme. Vení, vení, boludo. No, pero ahí perdimos. Ay, 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 ay. Che, ese escudo no cubre ni mi hermana. Ay, 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 ay. Te voy a curar, no te voy a curar. Te voy a curar, no te voy a curar. Eh, el C de acá. Pero hay hongos. Si, pero si tiene la pasiva que los permacura, boludo. Ya jugué a Evelyn. Y de mierda. Y de mierda. Y de mierda. Lento, lento. Lento, lento. Nah, pero me gano. ¿Cómo me la querés ganar? No, eh, eh. Cuidado acá con el Tito, boludo. Amigo, confíen. Confíen que la gana. Pelén, boludo, pelén. Que no va a caer nadie, que no va a caer nadie. Soy el único que pone pinks. Ay, pelén, pelén. Que trolean, boludo, trolean. Lo puedo robar. Yo corto Vax. Yo corto Vax. Cancel en Vax. Nada más les pido, boludo. Ay, no, salió el Timo, boludo. Ay, no chequea el Sonya. No hice nada en esa teamfight. Fui un vegano. Dale, dale, dale. A ver, chacha. No tiene ulti. No tiene ulti. What? Pero man, ¿qué les cuesta cortar Vax, boludo? No, no, es que te juro de Coscu. Pero con ulti estás, eso es lo único que veo que está. No, no. Sí, sí. Literal. Y obviamente, boludo. Literal, Coscu no sabe lo que hizo. No, no sabe lo que... No sabe por cana. Todo bien. Está desde hoy sin saber lo que hace. Cuidado. No sé nada en ese tiempo, boludo. Ah, ok. Tengo culpa de Kha'zix igual, boludo. Sin mí no pueden, boludo. Sin mí no pueden, boludo. Ya está. ¿Róbalo el trabajo? Sí, róbalo. Si te respetá lo roba, man. Sí, pero qué mierda es el top, boludo. Rúbalo, rúbalo, rúbalo. Rúbalo, rúbalo, man. Dale, me gana. No tiene flash, no tiene flash. Ay, no. No tiene flash. Respetate y voltea. No, no, no. Sí. Vuelta para él, vuelta para él. A ver, él va a Jelado en acción, Jelado en acción, Jelado. Jelado. Jelado, atentos al Jelado. Jelado, es todo vos. Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Buena, 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 buena. Mujea. Ojo que va el Tano, che. Te lo dormís. Si no lo matás es porque sos... No, no, ¿para dónde hurté? Pero qué hacen, che? Perdemos, grafo. Qué hacen, boludo. Yo estoy matando a un viejo. Ay, yo para dónde hurtió el Tano. ¿Vos entendés que vos tenés que tocar? La única tecla que tenés que tirar es esta. Que vos estáis para vos en top, cabeza de garcha. Que más o menos. Hacenla aquí llena. Vos aquí mataste. Ah, esa cena está asquerosa, bro. Amigo, ¿a mí? Te he hecho un pedazo, chepa. Dejá de cuidar de mí. Yo creo que es el vegano este, pero también vega, boludo. Es ni un pedazo. ¿Dónde vas a hacer pilas así? Y te cura Eterno, te cura, te mete un escudo. Si hay alguien que se arme pil, le queme de pil, por favor. Sí Tano, vos que sos un guard. Evo, que te haga pil la Hanna con Sonia, boludo. Ah, no entiende ese concepto. No entiende ese concepto, dice, si va a 20, quiere por mí. Ah, ya sé que romeó 30 de ese bot. Y nos pidió toda la línea. No pidió toda la línea. Ese pedazo. Ese K no quiero yo. Espera, espera, ¿qué pidió toda la línea? Tengo menos muertos que ustedes. Eh, porque la fieaste, boludo. ¿Tienes mi café? No, no, no. Siempre juego con eso acá. Damos que uno engagué, la Irelia, man, ya fue. No, necesitamos esto, mirame, vos mirame. A ver, te miro, te miro. Ah, hasta se empunga, man. Dale, dale, inicia ahí, boludo. Dale, dale. Ah, bueno, boludo. Algo más, algo más, boludo. ¿Dónde está el miedo? El chelao, dale, dale, flasher. ¿No tienes todas esas huevas? ¿Qué hagas? Alguien vio un flanco de la Evelyn. No, no te metan acá. Solo uno que vea que se come hongos. Que chario. Se muere, se muere, boludo. Es una cabeza de pija recauchotada, Martín. No para de hablar, amigo. Eso es un chupaber... Regamarca cañío. Lo dormí, lo dormí. ¡Dale, pedazo de punga! ¡No paro de pegar babbles! ¡Dale, chelao! ¿Quién es huevón? Si no le quitan las huevas. Chau, me voy a la base. Me voy a la base, no tengo maná. ¡Tira la R! Amigos, respétense, boludo. Estoy metiendo babbles. Y ustedes no meten auto-attaques. Eh, yo decido grafo. Ya fue, boludo. ¿Cómo habla cosco? Es un hijo de ren... Nadie me dio el sueño de garbage. ¿Y no te das cuenta que si no me moría? Porque este tipo... Eh, ¿me la dejás? Sí, vegano. Pero te falta item, boludo. No, pero quiero farm. ¿Y para qué querés? Dale extra, vegano. Ya viene el hater este, boludo. Yelao, cuidado, yelao. Backeá y papate pa tepear. No tenés TP. Amigo, tenemos que setear este y Dragon. ¿Dónde están? Uff, este está lleno de hongos. Estamos en el alma, boludo. Estamos a la Irelia allá, boludo. Sí, 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 sí. Porque estamos en Ponga, chica. Le saqué el Banshee al Punga ese, boludo. Limpiemos el ping, boludo. Eh, si no está la Irelia estamos en Ponga. No tenemos frontline. Mira, te lo he dormido, papá. Cuidado, cuidado. No se metan en el ping contra una Quijana, man. Bueno. No, bitch. En la casa, perros. ¿Dónde está mi equipo que estoy matando a todos yo? Yo no puedo entrar ahí, boludo. Tengo la Quijana. ¿Qué te vas a poder, pedazo? Yana, Yana, dejá de hacer boludeces. Buenas, chelao, buen. Me curo, necesito curarme con el trono. No tengo más guardo, no tengo más guardo. Amigo, ¿vos vieron que estoy jugando yo? Vos, Coscu, no podés hablar, Coscu. Estoy haciendo todo. 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 Quedó ahí. TODO. Quedó ahí. No hay nada. Soy un pedazo, le pegué, le pegué, le pegué. ¡Pumba! Le tanqueo y soña. Y viene mi equipo y lo mata. Pero no. Ah, le falta, pero está listo, boludo. ¡Lo tengo! ¡Ah, pero la puta! ¡Chequea, chequea, chequea! ¡Ey! Ah, dame algo, dame algo. Bien. ¿Me lichás el Blue Chaiver? No está vegano. Che, ese está vegano, mirá. ¿A dónde se fue, boludo? Está acá. Le Irelia, a ver. Mmm, está dudoso eso. Está dudosa. No. Pero para ese lado no vaya, gelato. Para otro lado, para otro lado. Llegámoslo, 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 boludo. No, ya no tengo más nada, boludo. ¿Me matás? No, no. El gelato nos baiteaste a todos. No te lo baiteé, weón. Si está teniendo que... Ok, quédate de vivo, Chepa, por favor. Quédate de vivo. No, no, no. Bueno, traigaste. Traigaste, traigaste. No, vos no te mentas, no te mentas. No la caes, man. ¿Dónde está el choto del orto? No, no, no. Fuimos a buscar a Chelao y... Pero si él está quedando lo que le expliqué, estaba ahí, weón. Le dije, weón. Pero no me escuchas, por favor. No, 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 Chelao. No, 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 Chelao, weón. Se le trabó todo el cerebro. No se me trabó el cerebro. Me llegaron tres monos y me tuve que ir a la mierda, weón. Pero te mataron. Y sí, weón. ¿Qué crees que...? No te fuiste, entonces. Pues si me podía escapar, weón. Tano, Tano, Tano. Si está ahí más cerca. No, 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 Tano. Vení bien, vení bien. Tirándolo para atrás, podía escapar. Chelao, no arruines lo que está haciendo Grafo. No lo arruines. ¿Qué está haciendo, weón? Chicos, chicos. ¡Marata a todos! Aprovechenme, por favor. Pero nada más 64. Que partida de verga. Vos porque no estás haciendo nada. Ya estoy pasando bien. La mitad de la muerte la tienes la caja de esta de mierda, bol. Pero si vos tenés más que yo. Voy a mi blue, si me muero. De la mierda, man. No tengo flash. Necesito peal, boludo. Si, pero si no podés tocar la guerra. Pero literalmente te necesito pegado a mí, boludo. boludo. Ok, lo necesito, lo necesito. Buen la hit, imbécil. Talvaro, loco. Hay un guard, por favor. Uy, mirá el escudo que tengo, man. ¡Ey, ahí, ahí! ¡Les pegué! No lo despierten, no lo despierten. Dale, matenlo, boludo. ¿Dónde está? No, Tano es un asco. Literalmente Tano da asco. Ya no da asco, el chabón no sabe usar la R. Siempre un día para donde está el equipo enemigo. Los terminé matando el Tito, pero ¿dónde están? Literal estar asco. Pero escuchame, escuchame, da asco. ¿Vos los viste acá? ¡Lo dormí, lo dormí! Dale, bueno. Y lo dormí al cozo, ¿eh? Hay que quise darle esa mierda y la puedo matar. No, estamos en la basura, man. Amigo, tirate pegue, llegado, dale. O sea, anda Tommy, tirate pegue, amigo. Puede ser acá, puede ser acá. No, no, por mí, por mí, dale. Ay, pensé que iba... Amigo, hay un... no hay timo, pero... Mira, mira, mira. Sí, pero están acá metidos todos en el río. Bueno, tirale el ítem, boludo, yo te segundeo. ¿Dónde va a matar ese tarado? Ahí te agrafo. Con la duda. ¿Pero qué es la ulti de mierda esta flecha? Dale, estoy pungueando una banda. ¿La pediste? Si le pegue, no paro de meter eskelson. ¡Varon, varon, 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 varon! Calide, calide, calide. Calide, calide, calide. Dale, 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 dale. ¿Pero qué tenés jefe para acá, no? Amigo, no paro de ser un pedazo. No, es lo mismo, es lo mismo. Lo mateo yo, a ver quién gana. No, yo lo mateo, mirá. Lo voy atrás y... ¡Goooo! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Buena ulti, Tano! Vale siempre con la ulti, en la ulti. Tuviste que sacar soñamos antes para comer la pija de las felios. ¿De las felios? No, me mató ni una vez de las felios. ¿Sabes quién me mató? Ver tu ulti, de pro feria. ¡Voy a trovear, troveo! ¡Pum! Yo también no tengo el flash, no quiero pelear, gente. No, no, che. No respeten a Chaipa, ¿eh? ¡Latito madre! ¡El Karon, déjamelo, Shelao! ¡Eh! ¡1-3-1! ¿Qué dice vegano? ¡1-3! ¡No, no, eh! Mirá, mirá a Shanna, boludo. ¿Quién te cojo eso, boludo? No, sos un vegano, Shelao. Que a mí no me hace tanto. Usa el red trinket, por favor. Pero, ¿quién va a estar mid conmigo? Yo lo puedo estar solo. Dale, 1-3-1, grafo solo. Amigo, están en pom. No, pero man, ¿la Hanna dónde está? La necesito ya, la Hanna, me ayudo ya. No, soy un asco, man. Ayúdame, weón. Amigo, soy un asco. Ay, lo trinket perfecto. Vegano, ¿viste eso, man? ¡Pero por lo recono de su madre! No, no, weón. Che, ¿por qué te llenó a gente? No, no, no. Es una mierda, man. No, pero Tanovic es un hijo de punga, man. No, pero... Ja, ja. Te matamos, pete. ¡Eh! Lo agarré, lo agarré. Lo agarré, boludo. Pero, ¿cómo tenía dos ángeles guardianes este loco? Se quedan esperando al... ¡Ojo, ojo, el timo de Invy! Tranquil, tranquil, yo tengo sonias. Se quedan esperando al sec que reviva, y no me vienen a ayudar si un hijo de punga. El timo está haciendo... ¡Eh, están acá, están acá, están acá! ¡Me voy, me voy! ¡Ayúdame! No, no, te mato, te mato, sin así. Te ayudo, te ayudo. Eh, ¿buena, Grafo? Buenísima, Grafinia. No, Nicolás. No, Grafinia. ¡Bueno! No, te emocionaste. No, no, W, estás... Estás dormido. No, vas a curar. No, es que tenía Sonia, Chaipa. Te juro que la rompía con mi Sonia. No, Toro lo quisiste, pero... Cholobiano que no sé nada. No, el Beano no sé nada, boludo. No, boludo, boludo. Vos viste lo que jugamos con Grafo. Con Grafo con el único que me estoy entendiendo, boludo. Oye, son... Posicionamientos, chaicha, boludo. Chache. Decí que estás en la línea trolleando. No, ¿qué? Ay, qué... Amigo, la Hanna está silent, boludo. ¿Qué es eso, man? Che, ayudamos a hacer esto, ayudamos a hacer esto. Lo hacen, eh. Lo arrollamos sin jungla, lo arrollamos sin jungla. Está la Quijana allá, cuidado. Eh, tranca, mi amai pega, man. Me está buscando, me está buscando. No, pará, Chaipa, nada, no, pará, Chaipa, nada. No, pará, Chaipa, nada. No, pará, Chaipa, nada. La Chaipa, sos un vegano, boludo, no. Viste a la Hanna, man. Chaipa, Chaipa. Ohhhh. No, Chaipa es muy buenísimo. Pero amigo, viste a la Hanna, pudo. No, no, quedo, quedo, quedo. Sí, sí. ¿Yelao, ¿Yelao? Ay, no, ay, no. No, ay. Déselo, son buenísimos. Que siguen con la etidia. ¡Aaaay! Ya está buen bravo, boludo. Pero, pues, ¿no? Es maikea bien, eh. Seis segundos, te esperen que salgo. Lo que pica. Encara, 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 encara. Ok, encara Messi. Dale, man, respetate y llame un shield, boludo. Guarda, guarda, hay un vegano acá, boludo. Esperalo. Ah, no, 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 no. No. ¡Te tiré el shield! No, lo que le cuesta, man. No, me van a poder escuchar nada. Encima me dice aló, el chupapunga. Amigo, pueden respetarse. No, pero ¿de dónde le tirás eso? No, Tano no sabe. Amigo, el vegano se tiró el escudo el mismo, boludo. Tano, Tano... ¿Qué digo? Literal, literal. No, literal, no sé jugar ese campeón. ¿Y vos sabés jugar Hanna, boludo? Porque si sabés jugar Hanna, la jugás como el culo, dejame decirte. No, no, te tiré el shield el mismo, boludo. ¿Entendés? Te tiré la mola dos veces. Ah, un poco de respeto, man. LP, 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 LP. What? ¿Pero sigue acá, no? Tengo 7k, amigo, no puedo comprar nada. Vamonos acá, respetémonos. Tengo en 10, tengo el trinket. Qué, qué, qué. Querías hacer el red de te vi, asco. No, te juro que estaba buscando al Timo, boludo. Porque ese Timo te juro que está como un pete haciendo la play mística. Che, ¿vendo los guards? Tengo 6K Vendé la cuenta ahí, que se instaló el LOL No, no, te confundíte con Tanovich, boludo Tano, meté algo, boludo Si, en la pelea acá le saqué los dos GA al 6 Vale, vale, sacaste GA, boludo, que era un aplauso ¿No estás viendo lo que hace Grafo? Che, Baron, se quemó el Baron con un buen retiro ¿No estás viendo cómo muere Saxa, boludo, toda la tienda? Déjeme el minion con coso Nah, che, no estás respetando Eh, dale, trinket, trinket, no juegues, correo hacia la wave Me gusta, me gusta la casa de Grafinha ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Alguien lo vio? Che, chicos, paren de usar el red trinket en mid y úsenlo en el Baron, por favor Literal, literal Y si van a usarlo, rompan los hongos Ok, yo y Tano, necesito el Baron El dragón infernal, este tipo gastó la R, eh No sé si lo vieron No importa la R, Tanovic Estamos en la mierda, eh Lo dormí, eh Viste, me sacaron mitad de vida el trinete Sí, pero me dan un escudo Ah, no, los escudos no existen acá No me puedo ni acercar para minciar, weón Me cerré, weón Uff No, no, ay, nuestros carries se están empujadas Pero amigo, mirá la Hanna el miedo que tiene, boludo ¿Qué crees que vaya yo a iniciar? Sí, en la silla voy a despegar a Bogot y voy a tratar de botar la torre, bueno, me quedé empoderido Uy, ¿sabas que haces la pared? Ah, madre Bueno, chelo No, no hay chance acá, no hay chance, cuidado No, Tano, 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 Tano Pará de pingar, Martín, sos un hijo de puta, amigo No, lo quisiste, dio projeria, man Grafo, por favor, no la cagés, man Grafo, no la cagés, man Tomé este primero, a chupapija Grafo, no la cagés ¿Pero qué crees que invente, boludo? ¿Cómo que no la cague? Ya no puede hacer nada, no tiene nada de la bien No la cagés, man Ah, la retrataste ¡Dai, qué dice el vegano de Chaypa, boludo! ¿Qué crees que insta que la galera, boludo? Dejame jungla, dejame jungla, porque está citando projeria, man Ah, vamos next, boludo Ay, qué mierda No, tengo projeria en las manos de ver esa Evelyn, boludo Otra test, cuidado Es malísimo Otra test, cuidado, esa carita Gracias, Pani, gracias por el subo, amigo, no Gracias a Hot God Gracias, Younger Man Amigo, Shelao, no juegas más Ferelia Ah, son unos hijos de puta Tengo que iniciar, yo, boludo, siempre me limpio la web de los minos cuando estoy saltando Son unos, realmente hijos de puta Les decía, no le peguen los minos, no le peguen los minos Y lo hacía Que vos hagas la de saltar a los minos ¿Qué vas a hacer con eso? Cargar la pastura y después, ¿qué? ¿Saltarla a quién? Amigo No, ahí, ándate a la mierda, grafo, yo no sigo jugando No, literalmente me tiraba, me hacían tirarme, me tiraba, los dejaba todos lobos y se iban a la mierda, guan Dale, boludo, déjeme, jungla, vos déjeme, que sabe Se puede pelear adentro, guan Es que Chaypa no se respeta ni un poco Miren el puto daño, boludo, me están jodiendo, man Chaypa no se respeta ni un poco Y tú llámame Si en la noche de la ciudad te encuentras perdida Si me necesitas que alguien sane todas tus heridas Sé que dije que no volvería a pasar Sé que dije que no volvería a pasar